Y aquí en Jojutla también hay una campaña de reforestación, las autoridades están plantando árboles en diferentes colonias del municipio. Vea usted aquí, fíjese, llamó la atención esta parte, es el camino Panchimalco-Tlatenchi, donde ahí se pusieron árboles a cada determinada distancia que van a embellecer el lugar. Y además el director de desarrollo sustentable de aquí de Jojutla, Hugo Martínez Morales, dijo que el proyecto es poner un andador ahí, mire, así está en este momento, pero van a construir un andador para que la gente pueda tranquilamente caminar sobre este tramo que va a estar arbolado. Se trata de orquídeas, plantas que, dice, tienen cierta altura, no van a afectar los cables de alta tensión, porque vea usted, ahí pasan los cables de alta tensión, había preocupación por los ciudadanos, él asegura que no van a crecer más de seis metros y los cables están un poquito más arriba, así es que interesante esta idea de reforestar y de plantar estos árboles en este camino que lleva a Tlatenchi y que pronto será pavimentado. El funcionario dijo que se está trabajando en diferentes colonias y además recibieron la capacitación a través de un biólogo para hacer correctamente los trabajos. Jojutla se contactó un biólogo, un biólogo para darnos un curso de capacitación a las personas que podan, a las personas que derraman y a las personas que plantan, precisamente para tener un cuidado especial ya en las plantas y jardines del municipio. Ahí lo tiene usted, la que sigue es Higuerón, Tehuixla y Tlatenchi, ahí van a recuperar estos lugares, estos espacios para sembrar los árboles, le digo buena idea, contáctese usted con el ayuntamiento, si tiene una colonia, un espacio público que se pueda reforestar. ¡Suscríbete al canal!